Hola, buenos días. Bienvenidos al salón de actos profesor Benjamín Fernández de la Facultad de Ciencias Biológicas. Soy el decano de la facultad, el profesor Benito Muñoz, y antes de comenzar el acto os presento a mis compañeros de mesa. A mi izquierda la profesora Esther Pérez Corona, que es la vicedecana de investigación y doctorado. A mi derecha el profesor Domingo Marquina Díaz, que es el vicedecano de estudiantes. A su derecha Arantxa Gómez Garay, que es la vicedecana de estudios. Y en el extremo izquierdo de la mesa la profesora Silvia Díaz del Toro, que es la coordinadora del grado en biología. Como decía, bienvenidos a este acto. Este acto es especialmente importante para todas las facultades de ciencias porque se trata de celebrar el patrón de todas las facultades de ciencias, San Alberto Magno, de tal manera que durante toda esta semana todas las facultades de ciencias de la Universidad Complutense de Madrid estamos realizando diversos actos de homenaje y de conmemoración de nuestro santo patrón. Santo patrón que a fecha de hoy todavía se duda que sea santo. Este señor vivió, nació y vivió en el siglo XIII, profesor universitario de las pocas universidades que había en la época en Europa, fundamentalmente en la Universidad de Padua y la Universidad de París. Y es especialmente importante porque se dedicó a traducir prácticamente todos los textos de Aristóteles. Este señor era aristotélico y es el patrón de la ciencia porque fue la primera persona que, por ejemplo, hizo una clasificación de minerales. Se dedicó a estudiar botánica y a estudiar zoología y teniendo en cuenta que estamos hablando del siglo XIII, se preguntó no sólo cómo era la naturaleza y se preocupó por intentar describirla, sino que se hizo una pregunta que en aquella época era una pregunta que no estaba muy bien vista, por llamarlo de alguna manera, y era ¿por qué ocurren las cosas? Lo que yo observo en la naturaleza, ¿por qué ocurre? Evidentemente en el siglo XIII eso no estaba muy bien visto. Durante su época en la que estuvo viviendo en la Universidad primero de Padua y luego de París, fue mentor de Santo Tomás de Aquino, este sí que es santo y está canonizado sin ningún tipo de problema, pero para que se hagan una idea, Alberto Magno no fue beatificado hasta el siglo XVII y en 1931, es decir, antes de ayer, como aquel que dice, fue cuando por fin fue elevado a los altares, aunque nunca canonizado. De hecho, se especula que fue por motivo de la Inquisición, del Tribunal de la Inquisición, el que no le permitió acceder a ser santo, porque incluso en aquella época se dedicó a traducir muchos libros de alquimia, él nunca fue alquimista, incluso se le atribuyó que había descubierto la piedra filosofal, ya puestos a engrandecer su obra de todo, pero parece ser que él nunca se dedicó a la alquimia y que de hecho no era químico. Sí es cierto que descubrió el arsénico, uno de los logros que tiene este señor. Pero bueno, independientemente de lo importante que es para la ciencia nuestro patrón, que es patrón de matemáticas, de físicas, de geológicas y de biológicas, hoy es un acto importante porque no solo se va a realizar el homenaje a San Alberto, sino que se va a realizar el homenaje a nuestros estudiantes egresados durante el curso académico 2020-2021. importante porque se va a homenajear a los mejores estudiantes de nuestro grado en biología, a los mejores estudiantes egresados de nuestros estudios de posgrado, es decir, de nuestros estudios de máster y aquellos estudiantes que han conseguido el grado de doctor. Por tanto, hacemos un sentido y un cálido homenaje a estos estudiantes que han conseguido superar con mucho éxito los estudios que han realizado con nosotros en nuestra facultad, que no puede por otra manera que llenarnos de orgullo a todos los profesores a los cuales represento en este acto. Bien, como acto central de esta celebración de San Alberto Magno, hemos invitado al profesor Antonio Rosa González para que nos imparta una conferencia. Y cedo la palabra a la decana de investigación y doctorado que va a hacer una pequeña glosa de nuestro queridísimo invitado. Muchas gracias, señor decano. Bueno, pues como ha comentado el decano, es tradición ya en este día de San Alberto Magno celebrar este acto con esta doble intención de, por un lado, pues homenajear a nuestros o felicitar a nuestros alumnos ganadores de premios extraordinarios en las diferentes titulaciones que tenemos en la facultad, tanto de grado como máster como doctorado. Y también solemos siempre incluir en este acto pues una conferencia invitada de algún pues investigador muy relevante pues en diversos campos del conocimiento de la biología y siempre lo relacionamos o solemos relacionarlo casi todos los años con el premio Nobel que se haya otorgado este año. Claro, no tenemos premio Nobel de biología, no hay, pero normalmente el premio Nobel de medicina es frecuente, que en realidad pues se ha otorgado a diferentes investigadores relevantes en el campo de la biología. Esto es así como ha ocurrido en este último año. Este último año el premio Nobel se le ha dado a Svante Pavo, que es un biólogo sueco estonio, por el origen de sus padres, padre sueco, la madre estonia, especialista en genética evolutiva humana. Actualmente trabaja en el Instituto Max Planck en Alemania y la razón del Nobel, ya sabéis que siempre los Nobel dan como una frase en la que explican cuáles son los méritos para que a esa persona se haya dado el Nobel, pues la institución Nobel dice que se le ha dado por su descubrimiento sobre el genoma de homínidos extintos y de evolución humana. Este investigador, Svante Pavo, es considerado uno de los fundadores de la paleogenética, una disciplina que usa la genética para estudiar los primeros humanos y otras especies antiguas. Su trabajo para rescatar el ADN fósil y humanos fue esencial para conocer el genoma de estas especies extintas conocidas. Entre sus hallazgos más importantes tendríamos la secuenciación completa, ya me corregirá a nuestro compresenciante si digo algo erróneo, porque este campo del conocimiento queda alejado del mío. Entonces, como digo, entre sus hallazgos más importantes estaría esta secuenciación del genoma de Neardental o también la teoría del mestizaje entre humanos arcaicos neardentales y humanos modernos, que ha salido frecuentemente en la prensa, yo creo que todos lo conocemos. Y también se le relaciona con las investigaciones sobre el grupo de extintos del género homo, de miembros extintos del género homo, que son los denisovanos, aunque creo que esto tiene cierta controversia, según he visto en lo que he estado consultando en estos días para preparar esta introducción. Hemos invitado como ponente, como decía el decano, para ilustrarnos en esta disciplina al profesor de investigación Antonio Rosas González. Actualmente trabaja en el Departamento de Paleobiología del Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y además yo creo que tiene una vinculación especial con esta casa. De hecho, ha sido fácil convencerle, tengo que decirlo, para que viniera a dar esta conferencia. No ha sido difícil, se ha dejado convencer fácilmente. Antonio estudió en esta casa, es licenciado por la Facultad de Ciencias Biológicas, por la Complutense y también defendió aquí su tesis doctoral hace ya algunos años, pero bueno, no muchos, que realizó en el Departamento de Paleontología, aunque luego fue defendida en la Facultad de Ciencias Biológicas, si no recuerdo mal, creo que sí. Los méritos de Antonio son numerosísimos, es un investigador de los más brillantes en este campo, que tenemos en España, creo que a nivel mundial también, y destacar pues algunos méritos, como ser miembro del equipo de investigador de Atapuerca desde el año 83 hasta el 2004, equipo que como ya sabéis obtuvo el Premio Príncipe de Asturias en Investigación Científica y Técnica en el 97 y coautor de la especie que todos conocemos tan famosa, homo antecesor, pues descrita en fósiles de este yacimiento. También ha sido responsable, y sigue siéndolo, de todos los estudios antropológicos de los neandertales de la Cueva del Sidrón, en Asturias, donde ha realizado en los últimos años pues su investigación más importante. Participó en el proyecto Genoma Neandertal, al que he hecho antes referencia como uno de los proyectos de Stephen Pavo. Ha sido comisario de la exposición de los neandertales desde Iberia hasta Siberia en el Museo de Ebulición Humana de Burgos también, y en fin, investigador principal de proyectos autonómicos, nacionales, europeos y numerosísimos trabajos de investigación han sido publicados por él. Las aportaciones científicas más destacadas, podríamos decir, según lo que he podido yo recopilar, sería justamente la puesta en valor de todo este conjunto de fósiles de Homo Neandertalensis de la Cueva del Sidrón, tratándose de la mayor colección de neandertales de la Península Ibérica y ha permitido realizar el estudio de una colección grande de individuos de diferente sexo y edad del Homo Neandertalensis del mismo grupo. También ha tenido colaboración activa desde el lado paleontológico en estudios palogenéticos, que yo creo que es lo que tiene así más relación con el Nobel, ¿no? Y consecuencia de esta colaboración, pues tiene dos publicaciones, yo creo que seminales en este campo, una en la revista Nature y otra en Science, en colaboración justamente con Stephen Pavo. Y bueno, como he dicho antes, también la descripción de estas especies tan importantes de los yacimientos de Atapuerca. Bueno, yo creo que con esto queda claro que el conferenciante es de lo mejor que podríamos invitar en el día de hoy para ilustrarnos, como decía, sobre la disciplina de investigación de nuestro premio Nobel. Y yo creo que nos va a encantar a todos. Y pues solo me queda darte la palabra. Y darte las gracias, te lo hizo antes personalmente, lo digo ahora frente al auditorio, por haber accedido a darnos esta conferencia en el día de hoy. Muchas gracias, Antonio. No, no, gracias a vosotros, sin duda alguna. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la organización del acto y por invitarme. Y me gustaría expresar que estoy encantado de volver a casa y de poder hablar y que me lo tomo como un honor y como una cierta responsabilidad, ¿no? El hecho de tener que hablar aquí en casa nuevamente de estos temas que son largos, complejos y muy de actualidad. Y por otro lado también decir que, dada la presentación de la que he sido a gala, espero estar a la altura, porque francamente el nivel es alto. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la relación, del estudio de los fósiles, de los fósiles humanos en este caso, con la reciente disciplina que se ha generado, que es lo que se ha venido a denominar paleogenómica, previamente paleogenética, veremos un poco cómo cambia el nombre en función del estudio de bien de genes o bien de genomas. Y actualmente estamos viviendo un periodo, digamos, llamativo, porque estamos viendo cómo, estamos asistiendo a lo que podemos llamar un cambio de paradigma, un cambio en la manera de entender, en la manera de concebir y de comprender los procesos de evolución que nos han generado a nosotros como especie humana y especialmente como vamos a ver en las últimas fases de nuestro recorrido filogenético. Se trata de un momento interesante porque son nuevas disciplinas, con el desarrollo de nuevos métodos, la aplicación de las nuevas tecnologías para conseguir métodos y resultados que hace apenas 10 años pensaríamos tranquilamente y sin ninguna exageración que se trataba de una novela de ciencia ficción. Pues todo esto hoy en día se está haciendo, se ha hecho una realidad y desde el punto de vista de lo que concierne a los que nos trabajamos en el ámbito de la paleo, la paleobiología, la paleontología, es decir, el estudio de los organismos del pasado, pues estamos de enhorabuena porque, como dije, una vez que me pidieron escribir un pequeño artículo, el prefijo paleo ha entrado en la Academia Sueca. Es decir, se le ha concedido un galardón tan importante como el Premio Nobel de Medicina o Fisiología. Y es la primera vez, por supuesto, que esto ocurre. De tal manera que al menos los que estamos en el ámbito de la paleo estamos tangencialmente de enhorabuena y algunos hemos tenido la suerte y el privilegio de trabajar directamente con el agraciado, con Svante Pavo. Bueno, vamos a entrar en el ámbito de la evolución humana y vamos a hacer una pequeña introducción de un esquema filogenético para ubicarnos en donde vamos a intentar encuadrar los problemas que vamos a tratar. Bueno, esto es un esquema muy genérico de unas posibles relaciones filogenéticas de lo que se denomina el grupo animal que se desarrolla desde el último antepasado común que compartimos con la especie humana viva más mala nuestra, que son los chimpancés. Y a partir de ese momento, de este último antepasado común, que se estima vivió hace entre 6 y 7 millones de años, se produce un amplio proceso de diversificación. ¿Se me oye bien? Sí. Un amplio proceso de diversificación de muchas formas, desde los que llamamos los primeros homininos, con Arlipithecus, Osagelantropus, como los géneros más representativos. Después una zona intermedia con el género Australopithecus, el origen del género homo, y donde nos vamos a concentrar nosotros más fundamentalmente es en esta parte final, que es en el origen, en el desarrollo de lo que llamamos actualmente los homininos de cerebro grande. Es decir, las formas humanas en las que ya el tamaño del cerebro empieza a desarrollarse, a expandirse y a crecer de manera llamativa. Aquí tenemos el mismo esquema con otro fondo, más tétrico en este caso, y ampliado en esta zona la parte final de esta filogenia de los homininos, donde vamos a meternos en el análisis de este clado, fundamentalmente, que es partiendo de un último antepasado común de las formas derivadas de nuestra propia especie, Homo sapiens, y los neandertales, como es la más próxima, un antepasado común que, como ha comentado Esther, nosotros describimos con los fósiles de la mandolina de Atapuerca y describimos como la especie Homo antecesor. Homo antecesor, que puede ser más o menos, ha sido como todo, en paleontología humana todo es debatido, nada es estable, está todo sujeto a comentario, a crítica y a, digamos, a un rigor metodológico. Con independencia de que le denominemos una denominación específica, lo que sí es cierto es que entendemos actualmente que existe un último antepasado común del que divirgieron ejes distintos o dos clados. Por un lado, el clado sapiens, que da origen a nuestra propia especie, como he comentado, y el clado de los neandertales, técnicamente Homo neandertalensis, y como vamos a ver, este clado se ha hecho más complejo con el descubrimiento de un hominaje precisamente a través del estudio de paleogenómica. Decía que nos vamos a introducir en este aspecto, en este clado, en el desarrollo de las formas de homininos de cerebro grande, cuyo origen es debatido, fundamentalmente entendemos que tiene un origen claramente africano, a partir del cual se diversificaron, tanto en el continente africano como en el amplio continente euroasiático, aunque también, con menor intensidad, se ha propuesto últimamente que este último antepasado común podría haberse originado directamente en ámbito euroasiático. La hipótesis más sostenible es que este último antepasado común de sapiens y neandertales se originó en el continente africano. Y una vez que se diferencian ese antepasado común en diferentes ámbitos geográficos, como digo, en el continente africano y en el continente anglético, lo que vamos haciendo de manera paralela, porque se producen procesos evolutivos independientes, o hasta ahora pensábamos que independientes, pero la paleogenética precisamente nos ha puesto de relieve que en el capital hay independencia, pero hay también relaciones bastante estrechas, pero veremos en paralelo la evolución o algunos mecanismos evolutivos que suceden en el clado de los neandertales y denisobanos en Eurasia y por otro lado el origen de nuestra propia especie que se produce en el continente africano. Adicionalmente, en el año pasado, la aparición de las formas derivadas en el caso de la evolución no humana a nosotros mismos, a los neandertales, hoy conocemos a los denisobanos y otras especies, se ha entendido desde la contraposición de los diseños. Por un lado, una serie de autores, que arranca después de la segunda mundial, plantean lo que se denomina un modelo multiregional. Sí, ya lo estoy notando, que va y viene, ¿verdad? Sí. Un modelo multiregional, el cual plantea que el origen de la diversidad actual, y también de otras especies, podría entenderse a través de este tipo de esquemas, es decir, partiendo de una migración antigua de un millón y medio de años, partiendo también desde el continente africano, y en diferentes focos geográficos, se habrían diferenciado las diferentes variantes humanas que conocemos en la actualidad. En este marco, los antepasados, por ejemplo, de las variantes europeas, incluirían, por ejemplo, también a los neandertales. Sería un modelo de carácter más lineal, que pretendía, a través de un establecimiento de flujos génicos entre los diferentes nombres de población en diferentes ámbitos geográficos, pues da origen a la diversidad actual. En contradicción a ese modelo, y a partir del estudio de la variación genética actual, especialmente con el ADN mitocerial, que se realizó en los años 80, que fueron los primeros análisis, se planteó un modelo completamente distinto que se ha venido a llamar el modelo de reemplazamiento, o también conocido como Autos África, o incluso Eva Negra, que lo que establece es que la variación humana actual, en este esquema lo podemos ver, realmente es de un origen muy reciente, mientras que linajes evolutivos más arcáicos, como pueden ser los de Moretti u otros, se habrían excedido y no habrían dejado de esta tendencia, de tal manera que la variación humana actual tendría un origen aproximadamente hace unos 180.000 años, y a partir del momento habría habido una diversificación, de tal manera que, repito nuestra variación, el origen, la generación, la variación actual, sería muy reciente con la extinción de los diferentes sistemas antiguos. Esta ha sido la contraposición de modos. En principio, todos los datos generaban marcadores uniparentales, como el ADN mitocondrial o el cromosoma I, y la lectura del material ontológico parecía indicar que el modelo de reemplazamiento parecía y el modelo de reemplazamiento de los datos. Simultáneamente, y de manera minoritaria, se generaron también otros modelos, como el que se ha denominado el modelo de asimilación, que es una especie de modelo. Tenemos, por un lado, un origen relativamente reciente de las variaciones humanas antiguas, la extinción de algunos linajes antiguos, pero ocasionalmente se planteaba la posibilidad de que hubiese habido hibridación entre algunas de estas variantes locales y algunos de estos linajes antiguos, como por ejemplo en Europa, la hibridación entre los sapiens y neandertales, dando origen a una serie de híbridos como Kuhl, o San César, o As en Rumanía. He de decir que este modelo fue muy minoritario. Muchos de los modelos, me incluyo, no compartíamos esta visión. Éramos más partidarios, fundamentalmente, de este modelo de reemplazamiento, mientras que la visión en la que este pandertal de San César o este humano poder artístico, en este caso de Israel, de Skull, veíamos la posibilidad de que fueran interpretados como híbridos o como descendientes de la hibridación. Bien, todo eso ha cambiado a través de la entrada en el escenario de lo que venimos llamando la paleogenómica o la paleogenética al principio. Se ha producido, como comentaba, lo que entiendo como es una auténtica revolución a inicio del siglo XXI, una revolución científica en sentido estricto. Esto parece un poco de sonido que va y viene. Sí, hemos llamado a los técnicos para ver si pueden venir a solucionarlo. Es que tienen que traerlo. Vale, vamos a intentarlo. Es que un poco más... que se está produciendo una auténtica revolución conceptual y metodológica a inicio del siglo XXI a través del análisis de lo que se llama ADN antiguo. El concepto de ADN antiguo es sencillo, es la extracción de moléculas o fragmentos de ADN extraída de restos no vivos directamente. Esto empieza al principio, por ejemplo, con Svante Pavo, con la extracción de ADN en momias egipcias o en restos conservados en museos y ha terminado con la extracción de ADN en restos de más de 700.000 años, por ejemplo, en restos fósiles o de 450.000 restos humanos. Y se produce además un fenómeno que yo creo que es francamente interesante que es la fusión de dos canales biológicos distintos y que habían tenido escasas relaciones e incluso malas relaciones. Lo que son, por un lado, las ciencias moleculares con el estudio de todos los procesos moleculares a nivel subcelular en el que en este caso interviene el ADN antiguo pero últimamente se está desarrollando también lo que se llama la paleoproteómica, el estudio ya no de moléculas de ADN sino de proteínas fósiles. En definitiva, toda la corriente de las ciencias moleculares que se fusionan con las ciencias prehistóricas, es decir, todas aquellas disciplinas, la prehistoria, la paleontología, la arqueología, que se dedican al estudio del pasado. El estudio del pasado que aporta una dimensión fundamental que es la pobre tierra, pero que, de alguna forma, su capacidad predictiva, su capacidad interpretativa tiene unas ciertas limitaciones. En la conjunción de estos dos ámbitos biológicos, ciencias moleculares y ciencias históricas, es lo que hace este nuevo paradigma en la evolución humana. Y el análisis, si entramos en el análisis de ADN antiguo, obviamente, también ha sufrido desde, en su corto desarrollo, pero en su rapidísimo desarrollo, ha sufrido una, digamos también una, su propia evolución y su propia, digamos, complejidad. En principio se inició con el estudio del ADN mitocondrial, que es un ADN mucho más abundante que procede de las mitocondrias, entonces en las células hay mucha más cantidad de ADN mitocondrial que de segmentos específicos de ADN nuclear. Y en este caso, en el ADN mitocondrial, se aborda aspectos como la variabilidad o como aspectos de ADN mitocondrial extintas. Luego, en el estudio de ese estudio con dos una función determinada, como por ejemplo, nosotros abordamos, en mi equipo abordamos el, ¿utilizo este? Gracias. 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 Decía, la recuperación de genomas fósiles pasa necesariamente por la previa publicación y recuperación y descripción del genoma humano que fue un hito científico de primer orden, sin duda alguna, que es necesario e imprescindible. Parece que funciona, ¿verdad? Sí. Lo que son las pilas. Ah, bien. Me quito a ver si se ve. Bueno, con cosas que les hemos luchado. después de la recuperación, la recuperación, la publicación del genoma humano fue fundamental como el de otras especies vivas porque sirve de plantilla, de referencia para poder mapear las secuencias genéticas de especies del pasado. Sin esta referencia, sin esta plantilla, sería sencillamente imposible la recuperación de genomas del pasado. Y actualmente estamos en una nueva forma muy intensiva desde el punto de vista de la publicación científica que es lo que he denominado aquí la paleogenética o paleogenómica aplicada, que es el estudio de cómo la diferencia de especies basadas, neandertales, denisobanos y especies más arcaicas, está influyendo sobre nuestra biología. De cómo ahora mismo en este momento estamos yo, ustedes escuchando, los genes arcaicos están influyendo en nuestra fisiología de este momento. Tanto en la propia función biológica, digamos, no patológica, en la afectación de determinadas enfermedades. Esto es un campo de investigación muy, muy activo que ya ha pasado, ha dejado, por así decirlo, el ámbito de la investigación básica y está en el ámbito de la investigación aplicada en el mundo de las ciencias biomédicas porque ya tiene una aplicabilidad directa en cuestiones de nuestra biología actual. Todo esto se ha debido fundamentalmente aparte de una visión digamos clarividente a largo plazo por parte de determinados investigadores como el que hemos comentado es Vante Pavo de, digamos, una visión de futuro y una capacidad para abordar grandes retos de investigación en lo que podría parecer sencillamente, repito, ciencia ficción pero se ha desarrollado también a través del avance extraordinario de nuevas metodologías en todos los ámbitos de la ciencia y del saber desde las puramente moleculares para la identificación de esas moléculas muy fragmentadas deterioradas químicamente que se necesita conocer cuáles son las pautas de deterioro de alteración para poder digamos después identificarlos supuestamente de manera correcta por supuesto las técnicas bioinformáticas y las cuales esta disciplina no tendría ningún sentido no sentido no tendría alguna de ser una realidad los propios métodos estadísticos que se han desarrollado para testar las hipótesis que emanan de este tipo de disciplinas y luego en el ámbito paleontológico también hemos desarrollado nuevas metodologías que aquí voy a desarrollar un poco con una peliculita y es nosotros desarrollamos este método de excavación que llamamos de excavación limpia en la cueva del Sidrón en Asturias donde hay un había porque ya hemos terminado un yacimiento de Neandertal extraordinario que ha contribuido mucho al desarrollo de este ámbito y donde hemos digamos de alguna manera simplifica un poco la síntesis entre estos dos ámbitos digamos dos ámbitos biológicos las ciencias digamos históricas que nos manchamos de barro y la aplicación digamos de la pulcritud extrema en los laboratorios de biología molecular donde se viste de esta manera pues nosotros aquí hicimos una pequeña síntesis de todo esto no corre la película desde dentro pero la vamos a ver desde fuera una película corta donde vamos a ver in situ la aplicación de este tipo de excavación limpia cuyo sentido fundamental y último es evitar la contaminación de las muestras fósiles con ADN de los excavadores con ADN actual aquí estamos en Asturias en la cueva del Sidrón entramos recorremos una galería de los 200 metros y ya llegamos en breve al yacimiento en Centro de Estricto donde unos compañeros compañeras están trabajando y entonces en un momento dado se localiza estos son restos que afloran se localiza un resto que puede ser potencialmente útil para llevarlo al laboratorio especializado e intentar extraer moléculas de ADN entonces en ese momento se sale fuera de la de la de la de la de la de la yacimiento y de esta manera que parece un astronauta en una cueva y se entra de nuevo en la galería del Osario donde está el yacimiento con esa pequeña neverita que vemos aquí cuya función es fundamentalmente mantener las muestras en un ambiente frío antes de ser congeladas para que lleguen después manteniendo la cadena de frío hasta el laboratorio una vez dentro se estrella la sección los guantes estériles donde se un doble guante se termina de excavar ese resto potencialmente útil para la extracción de ADN antes los instrumentos previamente han sido lavados con lejía con el intento de retirar toda molécula o todo fragmento de ADN que exista por contacto en el ambiente o por los microorganismos del suelo y esta muestra es introducida en una serie de bolsas y de precauciones como digo una doble bolsa será introducida en esta bolsita no sé cómo se llama esta nevera portátil donde se mantiene en frío para evitar que esas moléculas puedan seguir sufriendo un cierto deterioro entonces salimos a partir de ese momento después volvemos a salir de la galería del yacimiento donde estamos y una vez fuera en este caso cuando estábamos excavando en el hotel teníamos un congelador que las muestras se congelaban a menos 20 grados y manteniendo esa cadena de frío llegaban hasta el laboratorio especializado en este caso en Leisit en Alemania en el Maxplan donde se oía tres veces en Barcelona con un compañero Carles Lalueza Fox donde se intentaba y se producía ya la extracción química y la secuenciación posterior de esas de esas moléculas bueno pues esto es vuelvo atrás a la presentación esto es el desarrollo de una serie de métodos que hemos desarrollado y todo esto como hemos comentado y como ha comentado también Raquel en la presentación toda esta corriente de investigación culminó en uno de los grandes hitos de la ciencia moderna que es lo que se denominó la publicación del genoma natural que se realizó en el 2010 en la revista Science aquí tenemos al protagonista al padre de la criatura Dante Pavo y nosotros participamos en esta publicación cuyas consecuencias digamos como cuyas no solamente es el digamos el avance totalmente metodológico sino es la base supuesto una reconsideración profunda de nuestra evolución y más de la influencia de genes y de componente genético arcaico en nuestra propia biología ¿cuál es la conclusión que emana entre otras muchas la gran conclusión que emana del genoma neandertal? Bueno pues es que digamos lo que se vio es que los neandertales comparten variantes genéticas de las especies humanas con las actuales pero curiosamente y esta fue la clave comparten más variantes genéticas con los humanos modernos actuales no africanos que con las poblaciones africanas específicamente con las poblaciones subsaharianas claro aquí se planteó una pregunta clave de decir bueno ¿por qué algunas poblaciones humanas los eurasiáticos y amerindios tenemos genes neandertales mientras que las poblaciones subsaharianas lo que no digamos no comparten estos genes y además los otros digamos los que estamos en esta sala que somos de origen euroasiático tenemos aproximadamente hoy en día se estima un por ciento de genes neandertales mientras que las personas que están en esta sala que no son de origen euroasiático o no tienen genes neandertales o la influencia es muy pequeña porque se produce por reincorporación posterior entonces esa cualidad de componente genético es lo que dio lugar al modelo que estamos que vamos a ver ahora mismo que básicamente lo que plantea es que la explicación de este fenómeno se puede explicar a través de un proceso de hibridación si vemos esta pequeña película vamos a ver el modelo que explica esa diferencia y que da la base si nos retrotraemos a hace 150.000 años en el planeta tierra existieron aquí están representadas cinco pero posteriormente se han descubierto otras como moluzonensis hasta seis o siete especies humanas fósiles que esto es una gran novedad por otro lado también en el estudio de la evolución humana avanza el tiempo y las diferentes especies se van reduciendo y Homo sapiens de raíz africana sale del continente africano y se encuentra con los neandertales en el próximo oriente en lo que llamamos un área de hibridación a partir de este área de hibridación las poblaciones humanas siguen dispersándose y acarrean los genes neandertales que han adquirido en ese proceso de hibridación en el próximo oriente a partir de este momento Homo sapiens empieza digamos a distribuirse por todos los rincones del planeta Tierra y las especies arcaicas lo que llamamos arcaicas como los neandertales o florescienses o los relictos de Homo erectus en el resto del mundo terminan por desaparecer con la expansión completa de Homo sapiens bueno pues ese digamos el modelo que sintetiza todo este proceso entonces a partir de ahora y no sé cuánto tiempo llevo hablando porque me he perdido con el tema este no sé cuánto llevo ni cuánto debo hablar cuánto llevo para organizarme media hora me lo temía vale pues entonces tendré que correr un poco para ver todo esto porque ahora vamos a entrar a ver sobre esa base de la hibridación que aparece como que se desvela en el en este modelo en este punto en la salida de Homo sapiens vamos a ver el desarrollo de los dos linajes distintos sapiens y el linaje de los neandertales en los ámbitos geográficos distintos Eurasia y África como comentábamos hemos hablado muy de pasada de los denisovanos ¿quiénes eran los denisovanos? esto es una pequeña introducción necesaria los denisovanos son un grupo humano que no conocíamos desde el punto de vista paleontológico y que fue descrito también en 2010 bien digo por el grupo de Svante Pavo y que fue descrito a través de su ADN nuclear su genoma y extraído de este pequeño huesecillo de una falange del dedo meñique de la mano bueno por condiciones procede de una cueva de Siberia al sur de Siberia los montes Altai y dadas las óptimas condiciones de conservación fueron capaces de extraer el genoma completo de esto primero por su contexto geográfico y temporal se pensaba que podían ser también neandertales la sorpresa fue que no eran neandertales sino que era un grupo humano completamente distinto pero que se interpreta como un grupo humano hermano de los neandertales es decir en el linaje de evolución de los neandertales se diversifica posteriormente por un lado los neandertales clásicos y por otro este grupo humano nuevo que es el que se va a denominar los denisovanos aquí lo vemos reflejado por ejemplo estos son nuestra especie homo sapiens diferentes variedades estos son neandertales y estos son los restos de denisoba aquí vemos como es una ramificación de este clado y esta es otra ramificación del clado estrictamente sapiens posteriormente una vez que se digamos se desverró la existencia de este grupo empieza aquí en Siberia han sido descubiertos en el Tíbet por ejemplo o en Laos y han sido potencialmente asociados a este grupo otros cráneos que clásicamente estaban digamos en una posición incierta como son los de Dalí o los de Harbin hoy en día empezamos a tener aparte de la información puramente paleogenómica evidencia fósil de estos vamos a hablar ahora un poco también estos son los hacia la introducción a los denisovanos vamos a hablar ahora brevemente de la evolución propiamente del linaje de los neandertales de nosotros también hay que decir digamos de vista estrictamente paleontológico hemos aportado información sustancial fundamentalmente a partir del estudio de los restos de la cima de los huesos en Atapuerca con la que yo hice la tesis por cierto y que hoy en día entendemos que son los antepasados más directos del linaje de los neandertales que dan los neandertales son este grupo humano no vamos a entrar en detalles que dan un fenotipo altamente derivado muy peculiar unas características muy propias y que los distinguen como tales que lo vamos a retomar después cuando discutamos el concepto de especie si no me enrollo demasiado desde el punto de vista genómico se consiguió otro granito importante que fue la extracción de algunos fragmentos de ADN nuclear y mitochondrial procedentes de la cima de los huesos se trata en este caso del ADN más antiguo secuenciado en algún hominino con aproximadamente unos 430.000 años de antigüedad esto es digamos la raíz en los más antiguos los ADN fósiles más antiguos humanos proceden de la cima de los huesos se conocen ADN más antiguos pero por ejemplo de mamuts o de rinocerontes o de caballos procedentes de permafrost también en Siberia porque uno de los grandes problemas para la extracción una vez superado una serie de hitos metodológicos es la fragmentación y el deterioro de las cadenas de ADN cuanto más frío se estima que la conservación es más buena por eso en el sur o por eso en África ahora mismo conocemos muy poco ADN fósil todavía no se ha conseguido extraer porque las condiciones climáticas deterioran grandemente esas moléculas bueno entonces en la extracción de estos ADN se vio que el ADN nuclear encajaba perfectamente en el modelo porque se sabe digamos porque mostraba una gran neandertales clásicos nosotros lo habíamos considerado como antepasados y efectivamente encaja desde el punto de vista del ADN nuclear sin embargo el ADN mitoconial no encajaba porque la variante de ADN que apareció en la cima de los huesos se trata de un ADN muy divergente que se enraiza por coalescencia hace aproximadamente un millón de años de tal manera que no encajaba y seguía sin encajar como lo vamos a ver esta es una zona digamos de estudio un poco llamémosle turbulenta porque es compleja voy a ver si soy capaz de explicarme bien lo que se ha visto actualmente es voy a ir ya digamos a esta parte más final cuando se compara el ADN de los neandertales de los denisobanos y de los sapiens lo que se encuentra es algo que no encaja bien en el modelo que es una contradicción aparente contradicción repito el ADN nuclear lo que nos dice es que neandertales y denisobanos comparten características suficientes como para unirnos en un clado mientras que sapiens nosotros quedamos al margen esto encaja perfectamente en el modelo sin embargo cuando vamos a los marcadores uniparentales como el ADN y mitocondrial o el cromosoma resulta que sapiens y neandertales aparecen más cerca y los denisobanos aparecen separados es decir hay una contradicción algo está fallando aquí algo digamos no funciona ¿cómo se ha intentado resolver este asunto? pues de una manera curiosa e ingeniosa y es con la evocación de un nuevo proceso de hibridación en este caso entre unos homo sapiens arcaicos y el linaje de los neandertales o sea a mitad de camino de la evolución de los neandertales se infiere en este caso es una inferencia que tuvo que haber un proceso de hibridación entre homo sapiens arcaicos y el linaje de los neandertales de tal manera que los marcadores uniparentales probablemente por cuestiones puramente de azar por deriva han quedado fijados mientras que su ADN nuclear sigue la pauta evolutiva que venía trayendo por así decirlo esto es una inferencia que surge del estudio de la incongruencia de los ADN que está ahora mismo en fase de estudio y de análisis curiosamente también modernamente se van sofisticando estas técnicas bioinformáticas se ha propuesto que probablemente los neandertales el genoma de los neandertales tenga un 3% también heredado de homo sapiens arcaicos digamos empezamos a complicar la cosa con una digamos con flechas para arriba y para abajo con inferencias y ahora vamos a entrar a ver lo que últimamente estamos aprendiendo en la evolución venimos de hablar de neandertales y de inensóvanos y ahora nos volvemos a África y vamos a ver lo que estamos aprendiendo más modernamente de la aparición del linaje y de la especie sapiens propiamente bien el modelo clásico como comentábamos que es el de reemplazamiento establece un origen en África hace aproximadamente unos 195.000 años una expansión planetaria que termina dando origen a toda la diversidad este es el modelo clásico el modelo de Eva Negra que comentábamos actualmente bueno aquí vemos representado por recordar un poco la variabilidad humana actual el modelo de reemplazamiento y el esquema que habíamos visto simplemente para refrescar ¿qué estamos viendo? pues desde el punto de vista paleontológico resulta que han aparecido nuevos restos en este caso en Jeberirut en Marruecos una antigüedad de unos 300.000 años donde empiezan a aparecer características que asociamos a nuestra propia con 300.000 años esta datación de 300.000 no encaja con un hipotético origen de 200.000 y en un lugar geográfico que se estimaba en el este de África porque esto aparece en el norte en Marruecos además aparecen otros restos en Marruecos en el este de África en Sudáfrica donde de manera salpicada empiezan a aparecer características que asociamos a nuestra propia especie Homo sapiens ¿no? características anatómicas en este caso como puede ser pues una frente levantada un toro bipartito la aparición del mentón o en el esqueleto más grácil en el post craneal paralelamente desde el punto de vista arqueológico aparecen en diferentes yacimientos también dispersos por el continente africano lo que se llama rasgos de modernidad un fenómeno que se le ha puesto ese nombre muy discutido que es la aparición de la modernidad de los Homo sapiens modernos en sentido anatómico y en sentido cultural bueno pues esta modernidad cultural aparece también salpicada por aquí y por allá y curiosamente los nuevos datos genómicos de los diferentes grupos humanos han revelado algo que es verdaderamente interesante y que da también pie para otra serie de discusiones por ejemplo que nos enraiza con la discusión del concepto de raza y de digamos de todo lo que hay detrás de este jaleo que lo que vienen a decir ni más o menos es que la variación humana actual completa que se enraiza siempre en África tiene cuatro grupos basales claramente diferenciados con una antigüedad próxima también a los 300.000 años grupos basales que son lo que antes se llamaba los bosquimanos los cazadores recolectores de los bosques de África central que son lo que antes se llamaba los pigmeos un grupo en el este de África que es el que va originar el resto de la diversidad humana y un grupo fantasma se entienda por grupo fantasma el que se identifica a través de datos genéticos pero no tenemos constatación física de la existencia de ese grupo es decir cuatro grupos basales con una antigüedad de 300.000 años que este modelo en conjunto lo que hace es darle la vuelta digamos los planteamientos y mientras si recordamos el modelo multiregional había sido olvidado o había sido descartado y sustituido valga la redundancia por el modelo de reemplazamiento ahora algunos santores están defendiendo que se produce un modelo de evolución multiregional pero dentro de África exclusivamente dentro de África es decir con diferentes grupos muy antiguos y por intercambio génico de todos ellos al final y por una amalgama de características terminamos digamos apareciendo las poblaciones humanas actuales aquí y en este modelo de multiregionalismo africano se mantiene parte del modelo de reemplazamiento porque la salida de África hace 60.000 años esta sigue digamos sosteniéndose porque los datos la avalan es decir un origen muy antiguo de Homo sapiens en África con cuatro ramales muy basales y después una salida africana hace unos 60.000 años que es el que va a terminar dando la variabilidad humana actual en definitiva ¿qué es lo que encontramos después de todo esto? podríamos entrar en otros detalles no he entrado a comentar por ejemplo los fenómenos de hibridación entre poblaciones humanas actuales y denisobanos o entre denisobanos y neandertales o entre denisobanos y especies que se consideran según los moleculares super arcaicas para nosotros no son tan arcaicas pero son mucho más antiguas ¿qué es lo que encontramos? pues en esquemas filogenéticos más o menos simples como puede ser este o como puede ser este lo que estamos viendo es que cada vez el número de flechitas transversales aumentan de manera digamos curiosa claro esto desde el punto de vista biológico tiene unas implicaciones profundas que desbordan con mucho el alcance de lo que es estrictamente el ámbito de la evolución humana porque nos digamos nos llevan directamente a la discusión del concepto de especie ¿no? claro nosotros en esta casa hemos aprendido y se sigue utilizando en esta casa y en el mundo biológico la definición más o menos estable de Meir que sostiene que una especie es una comunidad reproductiva de poblaciones genéticamente aisladas unas de otras que ocupa un nicho específico en la naturaleza y produce descendencia fértil según esta definición y según lo que hemos estado viendo llegaríamos a la conclusión de que Neandertales Sapiens Denisovanos e incluso otros más antiguos somos la misma especie pues no defiendo que no ¿por qué? pues aquí es donde está digamos verdaderamente el debate actual y la importancia el concepto primero el concepto de especie la conclusión primera y lo vamos a desarrollar del concepto de especie de Meir es una definición que incluso admite hasta una definición algebraica o sea es tan estricta es tan clara que se podría describir de manera algebraica y ya sabemos que la naturaleza biológica no acepta del todo las definiciones estrictamente algebraicas y luego por otro lado desde el punto de vista empírico decimos bueno bueno estáis hablando de Neandertales de Denisovanos no sé si creeros mucho nos venimos a la biología actual y tenemos constancia clara y explícita de híbridos fértiles entre lobos y coyotes tenemos claras evidencias constatadas en el mundo actual y en estudios paleogenómicos de estas especies de descendencia fértil entre osos pardos y osos polares entre bonobos y chimpancés entre diferentes poblaciones en peces en levaduras en vegetales está claro y sabido desde hace mucho tiempo es decir la biología actual por así decirlo nos enseñan casos muy patentes de hibridación entre especies que reconocemos como claramente distintas lo que pasa que desde el punto de vista histórico la fuerza en la definición de Meir y el concepto digamos agarrándonos a la necesidad de tener una buena definición de la especie de alguna manera han mascarado estos otros casos que se dan actualmente en la naturaleza y si volvemos a las especies fósiles decimos bueno y yo defiendo que neandertales y sapiens son especies diferentes homo sapiens y homo neandertalensis desde el punto de vista anatómico es evidente evidente la diferencia quiero decir hay una separación más que clara en la arquitectura del cráneo en la forma del cerebro en la composición digamos obviamente somos humanos esto es importante somos humanos y especies distintas y aquí aparece una especie de dualidad también e incluso en detalles menores de la anatomía como la arquitectura del oído interno de los canales semicirculares también aparecen diferencias luego por otro lado desde el punto de vista evolutivo sabemos tanto desde el punto de vista paleontológico como la inferencia por coalescencia en las diferentes estimaciones de los tiempos de divergencia que al menos desde aquí tenemos más de medio millón de años de evolución independiente es decir tenemos un criterio que podríamos definir como especie paleontológica o un criterio como especie morfológica en el que avala esa diferencia y más aún que esto es también interesante en esos fenómenos de hibridación se ha visto que existen en nosotros decíamos que nosotros somos portadores cada uno de nosotros de aproximadamente un 2% de ADN neandertal por cierto no lo he dicho pero las poblaciones de de Guinea de Nueva Guinea de Papua Nueva Guinea y de otras poblaciones asiáticas tienen un 2% heredado de los neandertales más aproximadamente un 5% heredado de los denisobanos bien pues en esto en nuestro ADN con nuestro 2% que en conjunto cuando lo sumamos entre todos podemos llegar hasta un 40% es decir si nos cogiéramos nuestro ADN el que tengo yo el que tienes tú el otro el otro y lo vamos sumando y lo vamos mapeando en los diferentes cromosomas desde el cromosoma 1 nuestra cromosoma 22 en los en los en los autosómicos encontraremos que tenemos aproximadamente en conjunto un 40% del genoma neandertal pero existen también lo que se denominan desiertos de integración génica aquí por ejemplo hay secuencias cromosómicas largas secuencias cromosómicas donde no hay ninguna huella de herencia arcaica y eso se entiende es sencillamente porque han sido seleccionados rápidamente además se ha estimado que la la segregación de esta herencia arcaica se produce entre las 8 y 10 primeras generaciones ¿por qué? porque fundamentalmente lo que se está viendo es que esa desaparición tiene que ver con genes que se expresan o con genes que inducen la expresión de otros en aspectos relacionados con la reproducción concretamente en el cromosoma X femenino y masculino el cromosoma X hay grandes desiertos genéticos que los individuos masculinos en nuestra especie al tener solo un cromosoma X se expresan de una manera más llamativa y se entiende que puede ser que los individuos masculinos híbridos no fueran fértiles es decir lo que se está viendo es que hay aparte hay la posibilidad de hibridación y al mismo tiempo incompatibilidad genética entre esas especies el conjunto de esos datos nos lleva a algunos a sostener que se trata de especies distintas y ya para ir terminando decir que lo que comentaba al principio estamos entrando en un estamos en un nuevo paradigma de la comprensión de los fenómenos evolutivos en el que hemos pasado de una narrativa de una continuidad de poblaciones a largo plazo porque la definición digamos la resolución del registro paleontológico no permitía estas digamos estas sutilezas y al mismo tiempo digamos de aislamiento en ámbitos geográficos más o menos grandes y más o menos aislado y estamos entrando cada vez más en una narrativa que deriva digamos de la capacidad descriptiva y la capacidad de análisis de inferencia de los datos más moleculares genéticos específicamente de una movilidad de poblaciones y una mezcla entre poblaciones y eso está dando pues implicaciones varias como por ejemplo que el principio de la barrera genética franqueable propuesta por el concepto de especies biológicas se ve como hemos comentado profundamente afectado la existencia de flujo génico entre especies como un mecanismo nuevo no es nuevo estrictamente pero se pone en el escenario de la biología actual como la transferencia génica conocida en algunos grupos biológicos en plantas y por supuesto en organismos pero en otros organismos por ejemplo en los mamíferos la transferencia génica aparece en el primer plano como mecanismo evolutivo luego y eso da lugar a esquemas más complejos que ya no son los árboles simples sino esquemas reticulados los que pueden mejor definir estos procesos de cambio y finalmente lo que comentábamos antes de lo que se está llamando la introgresión adaptativa la introgresión adaptativa no es ni más ni menos que el cómo la introgresión de genes por ejemplo de los neandertales en nuestro genoma se expresa en determinados momentos y en determinados campos de desarrollo o en determinados órganos que dan lugar y que afectan a la variabilidad fenotípica y que en algunos casos pueden ser selectivamente positivos seleccionados positivamente porque confieren determinadas actitudes biológicas que benefician en este caso a los organismos como negativos recientemente y esto es más polémico se ha publicado el propio Esfante Pago publicó que hay segmentos cromosómicos heredados de los transferidos desde los neandertales que afectan negativa y positivamente a la incidencia de COVID por ejemplo este es digamos el caso últimamente más patente y actualmente lo que vengo a decir lo que estoy diciendo es un momento digamos de cambio de paradigma científico donde el modelo de asimilación con estas digamos con estos intercambios genéticos en determinadas poblaciones pues es lo que digamos está más en más en boga más presente y luego otro aspecto muy importante que es la existencia de diferentes especies humanas más allá de una lineal como nos digamos tenemos inscrito un poco casi casi en el cerebelo esa secuencia de cambio lineal en el que lo que estamos viendo es que cada vez más hay una diversificación de formas y esas formas también afectan a las especies humanas de tal manera que ha habido diferentes maneras de ser humano muchas gracias con esto termino muchas gracias Antonio por la magnífica conferencia que ya sabía yo que íbamos a ver a mí me ha encantado primero pedirte disculpas por el sonido porque entiendo que ha sido para ti una tortura casi estar ahí oyendo o para vosotros que escuchabais de aquella manera bajito y alto al final yo creo que ha ido un poquito mejor pero no deja de haber sido complicado muchas gracias y como digo te pido disculpas podemos hacer un pequeño turno de preguntas si alguien tiene interés en muy bien por supuesto la profesora oza de Jaén si si que no 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 Gracias. 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 ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? No. No. Sin duda. Sin duda. Lo que diría que todo ese universo es un universo, desde el punto de vista paleo, Actualmente inexplorado. Actualmente inexplorado. A pesar de estos grandes avances, este mundo está en, digamos, en un cambio. Y de hecho, para poder tener conclusiones mínimamente sólidas, claro, todo ese ADN repetitivo, para empezar, es que no se puede trabajar con él, porque las secuencias que quedan registradas son muy cortas, del orden de 50 nucleótidos, 75 con 100 nucleótidos, ya son secuencias largas. Claro, digamos, todo lo que es repetitivo directamente no entra, no hay capacidad de situarlo en el genoma directamente, no hay capacidad. Y luego, por otro lado, para tener, digamos, también una referencia clara, pues claro, todo esto tiene dos componentes. Primero, uno, la identificación cuantitativa de una similitud global, como puede ser la identificación de un linaje distinto, como los denisobanos, o la similitud con neandertales o con sapiens. Y luego, por otro lado, está, digamos, a la hora de establecer, por ejemplo, tasas de cambio o tiempos de... Claro, ahí se cogen genomas de referencia, como puede ser el chimpancé, o algún genoma analizado humano, o alguna variante de genoma humano, y se van buscando, o los SNPs estos, los cambios nucleótidos concretos, o secuencias particulares, o secuencias que no han variado desde los chimpancés, que son estables, por ejemplo, en primates, en chimpancés y en humanos, pero sí cambian en neandertales o en denisobanos. Es decir, en marcadores genéticos, digamos, estables, estandarizados. Y entonces, de ahí, digamos, se puede derivar todo esto, pero claro, resulta absolutamente insuficiente cuando comparamos con la inmensidad de todo lo otro, ¿no? Eso todavía no se ha abordado de una manera en el ámbito este, digamos, de la paleogenómica, paleogenética, con el prefijo paleo. Allí, por favor. Gracias. 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 La pregunta no es sencilla, porque uno de los aspectos que ahora mismo están pendientes es la relación genotipo-fenotipo. Es decir, de toda esta herencia que se identifica de una manera casi numérica, es decir, una secuencia concreta de nucleótidos, determinadas muestras de humanos, chimpancés, neandertales, denisobanos, pues aquí hay una secuencia que establece una similitud. El significado de esa secuencia es lo que nos falta. Uno de los retos de la biología que no está resuelto es el mapa, el mapeo entre genotipo y genotipo. Por otro lado, se ha visto que en esos partidos, muchos de esos partidos son de carácter neutro, no tiene una significación funcional que podamos identificar, sino que es un cambio de carácter neutro. Y luego también se está empezando a ver que aunque tenemos ese 2%, y curiosamente no lo he comentado, pero cuando se mapean los genes concretos, conocidos, de los 20.000 genes más o menos que tenemos, conocidos como genes conocidos como genes con una funcionalidad más o menos conocida, pero sabemos que hay un segmento o unos segmentos que son, digamos, que codifican para proteínas, en una palabra, la diferencia es de 79, del orden de 70, solo 79 genes que codifican para proteínas. Pero también se ha visto que la inmensa mayoría, al margen de los cambios neutros, o sea, de la variación que podríamos considerar neutra, hay variación que afecta fundamentalmente a factores de transcripción y a regulación. Es decir, aunque tengamos solamente 79 genes identificados, 83 de ese orden, también lo importante no es tanto una codificación directa a proteínas, sino toda la regulación génica previa. Entonces, en toda esa secuencia, ahí andamos a ciegas directamente. No hay un mapa. De hecho, es uno de los grandes, digamos, se avanzó mucho a principios del 21, a finales del 20, digamos en el conocimiento de la biología y el desarrollo, pero aún así, en este ámbito de la paleogenética, andamos en pañales. Yo tengo ahora mismo un proyecto aprobado que pretendo entrar un poquito por esa vía, pero es un acercamiento mínimo. Y viéndolo ya desde el punto de vista de antropólogo clásico, por supuesto que hay variación en las poblaciones actuales. De hecho, por hilvanar asuntos, toda la vieja raciología, que ya hemos visto que se desmonta con facilidad, pero que, digamos, desde la buena voluntad de la clasificación de los organismos, de los organismos humanos, la vieja raciología, por supuesto, que define y que identifica variantes. Y de hecho, en algunos casos, lo que pasa es que entramos ya aquí en debate más... ...más filo y con más políticas y autores, antes de todo esto, proponían que los aborígenes australianos o los de Papua Nueva Guinea podían ser incluso una especie humana. Y ahí, bueno, los pelos a la cabeza, ¿no? Porque es anatema en un momento dado. Y ahora sabemos, digamos, desde el punto de vista, pretendo ser simplemente biólogo, simplemente que los aborígenes australianos y los de Papua Nueva Guinea tienen un 2% neandertal y hasta un 7% denisovano. Es decir, esas diferencias anatómicas tienen sentido genético y evolutivo. Lo que pasa es que aquí estamos rozando terrenos también delicados porque entran otras variables, ¿no? O sea, en tu pregunta había una cápsula de problemas. ¿Profesora Calderón? Sí. Bueno, pues, lo que ha dicho es mi continuidad, y que es así una desgracia muy desgracia, con la especialidad nuestra, con el primer lugar, lo que quiero felicitar, porque ha sido muy claro y muy didáctico, y yo creo que esto es una ventaja, ¿no?, para todo el auditorio. Yo, lo que quisiera, en primer lugar, señalar, por lo que a esta facultad le corresponde, que me hacen gratuidad muchísimo, que los alumnos, que seguro que hay aquí algunos, que han asistido a los conocimientos que hoy encierra, a la antropología física más moderna y más utilizada, realmente han tenido que seguir de manera absolutamente virtual todo lo que el profesor Antonio Rosa Chávez, de una manera clarísima. Es decir, realmente la importancia de la paleontología en combinación con la paleocenómica, y realmente el significado es que la paleocenómica, tiene que decir acerca de esas mezclas de fuerzas, y yo creo que es lo que es muy aproximadamente contrastada, entre los urbanos y los urbanos. Yo creo que el decano, lo que quiero señalar, porque realmente a mí me ha contrapado muchísimo, muchísimo escuchar la disertación de Antonio Rosa, y en relación con los conocimientos que aquí se transmiten sobre estos tóxicos, que son muy modernos y muy avanzados. Bien, lo digo como profesor, y como profesor, en este momento, es el mérito de la antropología física. Bien, a mí me ha gustado muchísimo, porque ha sido muy claro, muy claro en todo, y además, esto ha especificado muy bien todos los modelos hidrogenéticos, que existen, bueno, los dos, más el otro añadido, que efectivamente es un aporte al conocimiento del modelo de asimilación, que es realmente, pues yo creo que un poco la diferencia de lo que la paleocenómica está aportando. Pero hay otro detalle que a mí me ha gustado muchísimo, y es que, y yo creo que esto también es acercarse entonces a la realidad. El áfice asesoriano ha sido un área geográfica clave en la historia de la vida humana. Y efectivamente, lo ha señalado, con muy buen criterio, que la diversidad genética humana es muy reciente. Reciente, efectivamente, si hablamos en tiempos evolutivos, alrededor de 300.000 años, que tú lo has postulado, más o menos, porque yo creo que es un área de centro de menorquía, un poco amplia, y que efectivamente, este territorio, que es el África cifajariana, en el que se apuesta que la mayor diversidad genética está concentrada en África. Porque también se asume que en África realmente, no solamente aparece el hombre como especie, sino también la historia de la humanidad. Y esto ha quedado aquí, creo que muy claro, a través de la auditoría. Y a mí me ha gustado mucho que haya señalado esa postulación del multirefionalismo concentrado en África. Y es que yo creo que esto puede ser así. Precisamente ha sido una teoría muy discutida en el multirefionalismo, porque efectivamente los datos genéticos están apostando a que tiene que ser el modelo de reemplazamiento, y yo creo que los tiros van por ahí. Pero yo creo que eso que ha señalado yo creo que es muy crítico. Es decir, tenemos las poblaciones las más antiguas africanas, tenemos los dos humanos, y luego tenemos el que es el cuerno de África, la parte del Sudán y el Tío Tío. Entonces yo creo que eso para mí es muy atractivo. Es decir, que hay como una preocupación, ¿no? No esa separación tan sumamente sensible entre el multirefionalismo y todavía del reemplazamiento esto es lo que hay y hay una observación puntual, porque realmente estas son las poblaciones más antiguas, que son de Oaxacos y africanas, además, y de Oaxacianas, además, ¿no? Entonces yo creo que esto para mí es una base de conocimiento importante y además no es pragmatismo, sino que son como realidades que realmente pueden aunar y pueden fundamentar de por qué esas poblaciones son las más antiguas en este momento de la fruta. Es una base de mi canto, sino de la fruta. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo que decir a la audiencia que estuvo en el tribunal de mi tesina y lo recuerdo muy gratamente. Muchas gracias, Charo. Profesora Lina Cero. Gracias. 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 Tengo que decir dos cosas. la primera es que todo ese tipo de preguntas en este ámbito empieza a desbordarme claramente mi capacidad de contestación por especialidad porque entramos ya en aspectos más concretos de lo que podríamos llamar el ámbito de la genética humana o de la genética en general y específicamente humana donde yo no soy especialista ni mucho menos. y en concreto y más en particular hasta donde uno puede llegar en este asunto pues mira podría decirte y no creo que exagere si consultamos ahora mismo lo último que ha salido publicado en la revista Shell o en Nature Genetics pues puede ser que haya algún paper que ha salido esta mañana que haga alguna alusión alusión digamos a algo que pueda estar relacionado con lo que estás comentando pero estamos en ese territorio estamos en el territorio absolutamente desconocido por la capacidad de resolución por el propio desconocimiento que tenemos de muchos de los fundamentos de ese ADN que hemos llamado mal llamado basura de esos puntos calientes de toda esa fenomenología que hay ahí detrás que no es bien conocida en la biología actual y que tratar de sacarla digamos de los fragmentos y de la reconstrucción paleogenómica repito estamos colectivamente hablando en el ámbito del umbral de la investigación de lo que puede salir mañana y lo que pueda salir mañana en un tipo de estas revistas será un inicio de aproximarnos a esa fenomenología ¿no? porque la propia el propio carácter repetitivo es el que de alguna manera impide hasta el punto de que le hemos llamado basura precisamente por eso no tenemos ni idea pues esto debe ser basura que por otro lado conceptualmente dice pero ¿cómo puede ser que le llamemos basura a todo esto? pero así le hemos llamado porque no lo sabíamos porque lo desconocemos en definitiva no sé Mario sí, 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 sí profesor Benito muchas gracias muchas gracias por la charla tampoco he podido asistir a la charla por la charla gracias y también a la charla yo imagino que es muy difícil trabajar en el mismo realmente en una publicación muy reciente de que ya sabemos casi toda la secuencia Eso es, eso es, porque puede encajar en cualquier sitio. Bueno. Claro, yo es que he venido a nombrar la soga en casa del ahorcado. Entonces, ¿cuál es el concepto de especie que tenemos que manejar? Pues esto es una pregunta colectiva. Tendremos que ponernos de acuerdo los biólogos. Desde los microbiólogos, antropólogos, los que estudian criptogamia, los mamiferistas, no hablemos de los histólogos, porque en cada uno de los grupos la fenomenología es distinta. Esto no es nuevo. De hecho, curiosamente, nosotros manejamos el concepto de especie formalizado, que es curiosamente muy congruente con el de que manejan sociedades primitivas, no el concepto, sino la identificación de especies, porque esto se plantea decir, por ejemplo, en algunas sociedades de la Amazonia, cuántas especies de aves somos capaces de reconocer los ornitólogos experimentados y cuántas especies de aves reconocen los, digamos, los habitantes locales de una región de la Amazonia. Pues creo recordar, y estoy hablando de un estudio de bastantes años, que había una especie de diferencia entre nosotros. Es decir, nosotros, como seres humanos, perceptores de la naturaleza, el concepto de especie como seres humanos y como biólogos lo necesitamos. Limneo es el que nos enseña y nos pone, digamos, un sistema que todavía seguimos utilizando a pesar de los pesares y, digamos, del fondo tipologista que puede haber, pero no lo hemos descartado, porque como lo descartemos nos quedamos en ayunas. Entonces, lo necesitamos. En la práctica es que no hay un concepto de especie estandarizado. Seré yo quien diga qué concepto de especie podemos utilizar. En el caso concreto de lo que sé un poquitito, que es especies humanas, en el que tenemos un registro paleontológico, en el que tenemos un registro anatómico o fenotípico, en el que tenemos ya datos genéticos y paleogenéticos y una cronología detrás, efectivamente, podemos decir, yo en este ejemplo concreto creo que estamos hablando de dos especies distintas al concepto al que tenemos que sumar la posibilidad de hibridaciones parciales. Y eso, digamos, no tenemos una respuesta. No hay un concepto estándar definido de lo que... Cuando uno rastrea en la bibliografía y dices, concepto de especie, y entonces dices, bueno, muy bien, pues concepto biológico, concepto paleontológico, concepto genético, concepto reproductivo. Pero tienes, digamos, tienes que ponerle un apellido a la noción de especie para encontrar un intento de definición. Pues aquello cuando se puso de moda, cuando se extendió, por ejemplo, la cladística, en el que, digamos, los caracteres que hacían alusión estrictamente a la compatibilidad reproductiva entre dos organismos, eran esos caracteres específicamente del aparato reproductor por los que podían definir una especie. Y ahí tenía la definición, la definición puramente operativa. Una concepción más general, creo que esto es tarea de todos. Estamos en la pelea. Lo que sí sabemos, lo que sí sabemos, sí, perdón, es que ese concepto algebraico no se ajusta. La realidad biológica se nos escapa por las esquinas, porque la, digamos, la definición puramente biológica que hemos tenido hasta ahora, la que enuncia Meir como, digamos, como enunciado, ¿no? Es que, a mí me gusta más la definición algebraica, porque admite una definición puramente algebraica, en teoría de conjuntos, es que no se da, o sea, no se ajusta. La biología es más esquiva. Estamos en la pelea, por así decirlo, ¿no? ¿Dónde la anales? Sí. ¿Y en el sidrón? ¿Y en el sidrón? ¿Y en el sidrón? ¿Y en el sidrón? ¿Se pone la no descripción de materia? Sí. Claro, uno no lo he comentado, porque nos llevaría, digamos, más tiempo del que disponemos. Otro de los grandes hitos investigadores en este ámbito es que se ha conseguido extraer ADN conservado en los sedimentos. Digamos, se empieza, por hacer una pequeña recopilación, se empieza, como decía, con las momias egipcias, con material que está depositado en museos, por ejemplo, de MOAS de Nueva Zelanda o de otros organismos, con material que está conservado en permafrost, es decir, congelado. Después se salta, digamos, a zonas más al sur, como, por ejemplo, puede ser Asturias en España, en el sidrón, que no deja de ser del sur, del sur de Europa. Y el salto siguiente, para darle, digamos... Ah, y estas muestras vienen pequeñas muestras extraídas de hueso o de diente, de dentina, que conserva mejor porque está encapsulado, explorado en el hueso temporal, en el petroso, que es un hueso mucho más denso, que permite una conservación, digamos, más encapsulada. Y el último salto para rizar el rizo es irte directamente al sedimento donde están enterrados los huesos, no coger el hueso, sino coger muestras de sedimento y extraer el ADN de ahí. ADN que se extrae de los sedimentos, como también se hace en metagenómica, por ejemplo, en el estudio de suelos, cuando se secuencia, digamos, de manera masiva, todo lo que, digamos... O en el mar, por ejemplo, en la columna de agua, vamos a secuenciar lo que hay aquí. Pues ahí se intenta, digamos, más específicamente, y se ha extraído sedimentos. En el caso del sidrón, se sacó, fue la primera, junto con otros yacimientos donde se pudo extraer ADN del suelo y ya no se está siguiendo por esta vía, en el caso del sidrón, porque uno de los problemas añadidos es que tiene una alta contaminación del material bacteriano, que se supone bacteriano. Entonces, desde el punto de vista técnico, cuando las concentraciones de ADN neandertal, en este caso, por comparación con otros ADN, claro, en el suelo estás secuenciando lo que haya, ¿no? Cuando la proporción es muy baja, técnicamente se hace muy complicado y muy caro. En la galería de las estatuas de Atapuerca, se ha sacado ADN también en la cueva de Denisova, en Siberia, y más recientemente en la galería de Atapuerca, que ha dado unas informaciones muy interesantes, que es un reemplazamiento de poblaciones neandertales en Europa y quedan recogidas. Se ha visto en una secuencia, imaginaros un yacimiento, una columna estratigráfica, se ha muestreado en diferentes niveles y se ha extraído ADN de los diferentes ADN neandertal, de los diferentes niveles, y lo que se ha visto en congruencia con otros análisis, es que en Europa hay un reemplazamiento de poblaciones neandertales. Hasta ahora, otro de los aspectos que está revelando todo esto es lo que, bueno, en términos genéricos es la filogeografía, que es, digamos, los movimientos poblacionales propios e internos a una única especie, ¿no? En el caso de la especie humana, la tenemos más trabajada, la humana sapiens, y en el caso de los neandertales, ahora estamos, digamos, entrando. Bueno, uno de esos reemplazamientos poblacionales deriva del ADN, digamos, directamente sacado del sedimento. En el sidrón ya no lo estamos haciendo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, voy a hacer yo la última, entonces. La mía es menos, no sé, menos se suda, quizás. Pero me he quedado con esto que has dicho de pasada en una diapositiva sobre la relación de la respuesta al COVID con el ADN neandertal que tenemos, ¿no? Según he leído, porque lo había leído antes de la conferencia, las poblaciones europeas, que según has dicho, bueno, sí, más cercanas a nosotros, que según has dicho, tienen mayor porcentaje de ADN neandertal, han respondido peor al COVID que poblaciones africanas, que teniendo menos ADN neandertal, han respondido mejor o menos malamente al COVID. ¿Sabes algo de esto, como lo último que se está diciendo al respecto? Eso es un poco confuso, la verdad, porque de hecho cuando se publicó eso tampoco, no cayó excesivamente, digamos, no fue unánime la respuesta, ¿no? Lo que, hasta donde yo sé, lo que se ha visto es que, por estudios de prevalencia, hay determinadas poblaciones que, con determinadas secuencias cromosómicas, hipotéticamente introgresadas desde los neandertales, tienen una dualidad, curiosamente, porque, para algunos, resulta que los síntomas que manifiestan esas personas son mucho peores, tienen una, digamos, una casuística de la enfermedad mucho peor y, sin embargo, otras secuencias génicas, también heredadas de neandertales, resulta que en algunos otros individuos funcionan más como defensores porque también está relacionado con la determinada respuesta inmunitaria frente a virus. Porque una de las, en eso no lo hemos desarrollado, pero dentro de, y enlazando con la pregunta que teníamos antes, dentro de la posible relación entre lo introgresado arcaico y las funciones que desarrollan en nosotros, lo que más, lo que más claro parece es el sistema inmunitario. Nuestra respuesta inmunitaria, heredada de los neandertales, es muy, es muy evidente en determinados, por ejemplo, en respuesta frente a virus, en el HLA, en diferentes, en diferentes aspectos. Y tiene, y tiene sentido, tiene sentido, le podemos dar sentido evolutivo. Homo sapiens viene de África con una herencia, digamos, adaptativa en frente a patógenos completamente distinta y llega a un universo nuevo, que es Eurasia, con unos patógenos y con una, digamos, con una fenomenología completamente distinta. Si los neandertales llevan evolucionando 600.000 años en Europa, en Eurasia, digamos, hemos dicho de una manera sencilla y quizás simplona, ¿no? Están mucho mejor adaptados a esos ecosistemas. En esa introgresión, cuando se produce todo ese barrido al principio, las primeras generaciones, hay secuencias que, digamos, te defienden frente a patógenos locales, que dices, estas me las quedo. Y en este jaleo vírico es donde después cae el COVID. Pero es circunstancial, es decir, no hay una causalidad directa, ni muchísimo menos, ¿no? Por poner otro ejemplo, se ha relacionado la herencia neandertal con el tabaquismo. Evidentemente, los neandertales no fumaban. Pero hay determinados, digamos, influencia genética en determinados hábitos o determinadas actitudes psicológicas que en nuestra sociedad terminan en el tabaquismo. Es decir, la causalidad es muy indirecta, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Ya nos ha dejado con lo del tabaquismo, nos ha dejado hecho polvo a toda la audiencia. Muy bien, pues a continuación vamos a pasar a la entrega de los premios extraordinarios de grado, máster y doctorado. Y cedo la palabra a la profesora Silvia Díaz del Toro, coordinadora del grado en Biología. Muchas gracias, señor decano. Bueno, es un honor poder presentar a nuestros estudiantes que van a recibir el reconocimiento por haber sido los mejores expedientes académicos dentro de los estudios, tanto de grado como de los diferentes másteres, así como de doctorado. Hay que reconocer que este mérito es todavía mayor porque estos estudiantes terminaron esta promoción, no lo tuvieron nada fácil, no lo tuvo nada fácil, terminaron sus estudios durante el curso 2020-2021, así que es una promoción que ha tenido que realizar su formación académica durante la pandemia. Así que por todo ello todavía este mérito es muchísimo mayor. Ahora os vamos a hacer entrega tanto del diploma como de la beca y para ello a continuación el vicedecano de estudiantes, prácticas externas y movilidad, el profesor Domingo Marquina, va a ir leyendo vuestros nombres siguiendo el orden de primero los premios extraordinarios de grado, a continuación los premios extraordinarios de máster y finalmente los premios extraordinarios de doctorado. Bueno, buenos días a todos. Hoy día 16 de noviembre de 2022, con motivo de la festividad de San Alberto Magno, se va a proceder a la entrega de los distintos premios extraordinarios del curso 2020-21 en sus distintas categorías. En primer lugar, premios extraordinarios de grado, curso 2020-21. Doña Paula Arribas Castaño. Don Pablo Gutiérrez de la Peña. Don Adrián Maqueda Real. Parece que no ha venido. Premios extraordinarios de máster curso 2020-21. Doña Laura Cerrada Gálvez. Máster universitario en biología sanitaria. ¿No está? Doña Andrea Fernández Gómez. Máster universitario en genética y biología celular. Pues parece que tampoco. Don Alejandro Martínez Navarro, máster universitario en zoología. Don Nicolai Mataroff Mabrodiev. Máster universitario en restauración de ecosistemas. Aplausos. Y por último, doña Cristina Serrano Perejero. Máster universitario en biotecnología industrial y ambiental. Aplausos. 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 Se me habían escapado los de doctorado. mil perdones. Premios extraordinarios de doctorado curso 2020-21. Doña Chara Aulitio. Doña Silvia Rodríguez Pírez. Y ahora sí, por último, don Antonio Alberto Rodríguez Sousa. Gracias. 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 Muy bien. Muchas gracias a todos. Enhorabuena a los premiados y espero que lo que no han podido recoger su galardón sea porque estén trabajando en algún centro de investigación puntero y que, al igual que ha pasado con el profesor Antonio Rosa, en futuras generaciones los tengamos de invitados como conferenciantes en este acto tan importante dentro de nuestra facultad. Doy por cerrado el acto académico. Muchas gracias. Gracias. Sí, un momento, por favor. Un momento, por favor, atiéndanme.